El servicio para solicitar duplicado de certificado o constancia de primaria y secundaria está disponible todo el año, así lo informó el Instituto de Educación de Aguascalientes. Para realizar el trámite, los usuarios deben presentar una copia de su clave única de registro de población, acta de nacimiento e identificación oficial con fotografía. En caso de que el solicitante sea menor de edad, serán los padres o tutores los encargados de presentar la documentación requerida. Los interesados deben acudir al Departamento de Control Escolar del IEA, ubicado en la planta alta del edificio central de la dependencia, en Avenida Tecnológico número 601, Fraccionamiento Ojo Caliente, con horarios de atención de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Hay que decir que el certificado es el documento oficial que acredita la conclusión satisfactoria del plan académico, mientras que la constancia de estudios avala la situación actual del estudiante. Así que ya lo sabe, obtener estos documentos es simple y rápido. Si usted requiere mayor información, el IEA pone a su disposición el número 449-910-5600-4109. Con edición de Jacobo Flores, Fernanda Granados, Quiero Noticias.